¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie con el Napoli y es que en esta ocasión empezaremos con un partido frente al Genoa antes de eso, claro que sí, vamos a ver lo que será nuestra equipación para no ir con esta camiseta, sí es cierto que nos da suerte pero más que todo en los partidos de Champions y además que se confunde bastante con la del Genoa así que vamos ya a ese partido, vamos a jugar con la titular y ellos también con su camiseta titular nos recibirán en el estadio, bueno no recuerdo el nombre pero ahí dice estadio en Europa así que esperemos que siga dando frutos la alineación que hemos estado probando y que por ahora nos ha hecho conseguir victorias así que vamos a ver si en esta ocasión es así que no sea la excepción y bueno, el Genoa creo que está en los últimos puestos nosotros vamos líderes en este momento pues como recuerdan en el capítulo anterior le arrebatamos por fin el liderato a la Juventus bueno van en el puesto 18, están en zona roja en estos momentos así que hay que aprovechar digamos de alguna manera eso es cierto juegan ellos en su casa pero eso es lo de menos así que esperemos desflorar nuestro futboliojo porque ya estamos minuto 23 que buen centro que le tira Buendía a Víctor Ozymen que aprovecha su altura porque aparte de ser ágil y veloz también es alto así que tenía que aprovechar ese bueno esa digamos esa condición que tiene la estatura para un centro medidito que le puso ahí Emi Buendía que se ganó la titularidad a Pulso, le ganó incluso la competencia a Irving Lozano que todos sabemos que pues ya es para mí una leyenda de este canal como lo vimos en el Arsenal, como lo vimos también en las dos primeras temporadas en el Napoli en esta serie pero esta no ha sido su mejor temporada y al final el argentino Buendía le terminó ganando el puesto así que ojo muy buen cambio de frente que le pone Zielinski a CX vamos a ver que logra hacer el buen Hakim, vamos ya en la media hora de juego incluso un poco más y ojo porque por ahí la tiene Ozymen para enseñe que revienta el arco ante el Genoa, ante el equipo local y 2 a 0 ya vamos ganando en estos momentos solo dos jugadas de peligro nos bastaron ellos tampoco no hicieron gran cosa, ni siquiera remataron tampoco y nosotros en las dos primeras que tuvimos las mandamos a guardar esas son buenas noticias obviamente porque demuestra contundencia en el ataque y ni que decir de Insigne que está viviendo creo yo su mejor temporada desde que dirijo al Napoli desde que mejor dicho Gabriel Martínez dirige al Napoli así que ahí está gol número 13 ya en estos momentos increíble la temporada que está teniendo Lorenzo y el capitano y ojo porque por ahí se viene que buena bola que le puso Zielinski a Buendía y esto ya va 3 a 0 minuto 41 solamente 3 jugadas y ya está o sea realmente la defensa del Genoa en otros partidos incluso ha sido mucho más sólida mucho más impasable incluso pero hoy es realmente una coladera en serio todos los balones que hemos puesto filtrados han terminado en gol en realidad y bueno es cierto yo digo en una coladera y en 20 y tantos minutos no pude anotar ni un solo gol y no pude ni siquiera rematarle pero bueno una vez que ya lo conseguí se abrieron las puertas y miren nada más ya 3 a 0 o sea bien dicen que a veces cuando no entra una que cuando entra una mejor dicho entran todas y este es un claro ejemplo y ojo porque por ahí el balón que le pone Insigne ya se pasó el tiempo nos dejaron jugar nada más y bueno un cuarto gol que ya está de más quizás pero ya se había pasado el tiempo es algo injusto es cierto pero bueno un gol más un gol menos en ese partido con un Genoa que no pone ni las manos realmente en serio miren no defiende nada realmente o sea ni qué decir muy buen gol de Ozymen por otro lado muy buena definición ante un arquero que bueno no lo reconozco debe ser algún canterano o algo la verdad que no ni idea de quién sea no es Perín que en otras ocasiones también se tapaba de todo y ahora ni siquiera está de titular ahí y ojo porque por ahí se viene vamos a ver si logra su gol pero revienta ahí la defensa del Genoa al fin hace algo pero bueno ya después de que entráramos como Pedro por su casa no sé ya muy tarde realmente y nos vamos al minuto 69 vamos a ver qué logra hacer Ozymen y le da el balón a Insigne pero no logra hacerlo y Romagnoli se apellida de hecho el arquero la verdad que no conozco ningún arquero que se apellida Romagnoli solo nuestra defensa ojo que vuelve a atajarla pero deja el balón y un gol totalmente fuera de contexto en serio muy out of context este gol en serio de verdad no tiene sentido pero bueno se enfrenta a un equipo que no marca prácticamente o sea literal es un es un regate que me sale una vez en la vida porque estoy muy malo haciendo eso en el FIFA y al final termina incluso por debajo de las piernas o sea se nota ahí el canterano el arquero más allá de que haya tenido buenas atajadas se ha comido 5 y un gol ahí totalmente extraño así que bueno vamos ya 5 a 0 ante un Genoa que como les digo no hizo nada o sea no puso resistencia ni siquiera jugando de local ni nada no pudo ante nuestro fútbol y logramos llevarnos 3 puntos y 5 goles importantísimos porque no solo importa ganar sino también como lo haces por supuesto y si es por una goleada pues importante porque a la larga va a servir para algún desempate o algo aunque bueno ahora que lo recuerdan la serie el desempate son los dos directos así estúpidos de esta regla pero bueno pues nada ahí está 5 a 0 logramos sacar los puntos frente a un reitero un rival que pues no nos opuso resistencia así que bueno ahora nos vamos frente a un partido ante el Gelas Verona que vamos a simularlo porque la verdad me da una flojera enorme jugarlo así que esperemos que logren el triunfo así que bueno ahí vamos a ver que tal nos va en esta ocasión vamos a salir con los titulares y termina ya 4 a 0 o sea por algo les dije iba a ser una flojera enorme jugarlo saber que ya íbamos a ganar así pero bueno ojo a esta transferencia que los piden por insegue no 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 increíble la oferta que lanzaron por insignia o sea ni siquiera por un tipo que no lo conozco voy a aceptarlo bueno y también ofertaron por angelino no lo quiero vender ahora no quiero vender a nadie realmente también nos llegó una oferta de la selección de dinamarca que tampoco pienso aceptar no por rencores del mundial de rusia sino porque bueno simplemente no quiero elegir una selección esta es mi última temporada así que ahora nos vamos a un partido frente al Brescia en la Copa Italia en donde en esta ocasión saldremos con nuestro equipo alternativo ya que pues hay que darles descanso a los titulares vienen de una carga de partidos importante así que hay que aprovechar en esta ocasión ya hemos salido campeones la temporada pasada obviamente queremos el triplete pero este no es un rival que en el papel nos va a complicar mucho y digo en el papel porque ya van a ver lo que va a pasar luego pero mientras tanto vamos viendo como salen los equipos también hay nieve me olvidé cambiar esa condición en serio jugar en la nieve es muy muy pesado así que bueno parece tiene una pinta de ser un partido horrible y así lo va a hacer porque recién al minuto 34 logramos generar una ocasión después de una encerrona impresionante del Brescia o sea de verdad el equipo visitante vino acá a plantar el autobús el micro el colectivo todo lo que quieran decir en serio de verdad se vinieron acá a aguantar el cero y sabe Dios que pasa en el tiempo extra no parece que así va a ser pero bueno están contra nuestros suplentes o sea ni siquiera por eso pueden salir a atacar estos equipos pero bueno ahí está así que van sacándola también desde el tiro de esquina y va tocando por ahí D'Lorenzo y vamos a ver que logra ser Cullibald y ya nos vamos al segundo tipo lo va a tener Mopé de nuevo pero es el arquero del Brescia como les digo estos equipos cuando se vienen a encerrar es muy difícil entrarles y una vez que le entras hay otro obstáculo el arquero que no sé ni cuánta media tendrá no sé quién será tampoco así que bueno como les digo siempre se vuelve un bufón cuando nos enfrentan ojo pero tampoco podría ser desde el tiro de esquina y ojo porque por ahí la tiene Dries Mertens para Mopé va a hacer este el gol pero no está en offside encima de eso de verdad este partido no tiene ninguna buena pinta así que vamos sacando a Irving Lozano que ha tenido un partido mediocre la verdad es raro lo que le está pasando al Chucky pero bueno preocupa en parte ojo porque esto va a ser una muestra de lo que ha sido el partido o sea ni siquiera con eso el milagroso Agliardi puede hacer algo y ojo porque por ahí la tiene Mopé y otra vez la manda para afuera en serio este partido es increíble lo que está sucediendo de verdad generamos en el segundo tiempo ya por fin logramos como que generar ocasiones pero no quiere entrar ese balón estos equipos de verdad no sé qué clase de brujería de Macumba hacen pero de verdad es imposible anotarles un gol y ojo porque se viene Agliardi en la última pero no es muy importante solo que ya está por terminar el partido y ahí bueno eso es un resumen disparando a nosotros el arquero sacando largo así que bueno así va a terminar el encuentro nos vamos al tiempo extra porque recuerden en Copa Italia hay tiempo suplementario así que vamos a ver qué sucede en esta ocasión ojalá no suceda como contra el Milan que nos fuimos hasta los penales y ojo porque por ahí el centro que le ponen a Gakpo pero lamentablemente cayó mal y bueno esto tiene toda la mala pinta esto tiene toda la mala pinta parece que se nos ha lesionado Cody Gakpo esperemos que no que está jugando mucho mejor que Lozano incluso así que preocupa realmente pero bueno esperemos el Levante dale Gakpo por favor no 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 lo puedo creer tenemos un lesionado después de no sé cuánto tiempo pero una baja sensible realmente y bueno si lo había puesto a jugar de 9 es cierto pero necesitamos de alguna manera un gol entonces debido a su capacidad ofensiva pues iba a servir bastante lamentablemente se acaba de lesionar así que tendré que hacer cambios no solo en la alineación sino también de jugadores así que bueno Gakpo no va a jugar de volante obviamente vamos a poner a otro en ese puesto que es Di Lorenzo ya ha jugado ahí antes y lo ha hecho muy bien y pondremos otro central pues no nos queda de otra vamos a tener que que copiar prácticamente lo que ellos hacen o sea esperar por ahí algún error o algo no digo que me voy a encerrar atrás pero o sea si me entienden a lo que quiero ir un contraataque alguna genialidad que pueda hacer Agliardi o Pagano y a ver si por fin logra atinarle al arco Mopeno así que bueno sí porque saque a Mertens bueno simplemente tampoco estaba teniendo un buen partido había tenido un partido muy muy flojo pero bueno habrá que ver que sale bota tierra y le agarra por ahí nuestro portero Martínez que es cierto un random y todo pero ha atajado muy bien ojo porque por ahí se viene y muestra de ello esta atajada y el Bresha que sale de su área parece que el plan era no solo aguantar el cero sino lesionarnos a alguien y llevarnos a tiempo extra para querer ganarlo parece y ojo porque otra vez va el Bresha pero la taja de nuevo Martínez ahora somos nosotros los que nos estamos salvando tiempo cumplido tiempo cumplido bueno el FIFA quiere compensar el robo que hice entre comillas contra el Genoa ahora me lo están haciendo entre comillas a mí así que ya tres minutos dale acabalo bueno por fin lo terminó el primer tiempo extra así que veremos qué sucede y estamos en el minuto 114 y ojo porque parece que el Bresha lo va a ganar se va totalmente solo el del 8 no sé quién sea pero el remate lo bloquea muy bien Sanjus menos mal porque creanme si ese entraba estábamos Arafue de la copa y bueno también amonestan a Abraham no sé por qué la verdad no sé ni qué es lo que hizo pero bueno lo amonestaron y ya está ahí la va teniendo Morosini que no sé quién sea y van lanzando el balón para Getzi ojo que se va Getzi desde ese lado tampoco no sé quién es pero bueno se va por ahí y logra eludir a Abraham no logra hacerlo por ahí que también le hace falta tiempo cumplido también no lo va a terminar nunca o sea esto es hasta que gane el Bresha o qué no lo entiendo bueno ahí va teniendo el Bresha bueno por fin lo terminó y nos vamos a los penales no puede ser sufrimiento más pero bueno va a ir Mopé que no logró anotar en el partido va Mopé y aquí sí logra hacerlo de penal si puede el francés así que vamos a ver qué hace Fritz Johnson va Fritz Johnson la mandó al travesaño y nos da vida celebra el propio Martínez no el entrenador sino el portero suplente que tenemos y ojo porque va a cacase y la falla lamentablemente o sea no solo tiene pobre rendimiento sino que no mete ni siquiera los penales pero bueno la lanza para afuera Getzi seguimos todavía con vida 1 a 0 sigue la serie va Di Lorenzo en esta ocasión vamos Di Lorenzo yo creo en ti vamos pero la mandó para afuera lamentablemente y esto sí 1 a 0 nos puede empatar va Endog y bueno dicho y hecho nos empataron la serie así que esta vez tiene que ir San Just para anotarlo vamos Jeremia San Just va Jeremia San Just y la pateó muy bien uno de los switchajes que sí resultaron para nuestro equipo suplente va por ahí Morrison creo que decida no lo sé bueno termino anotándolo no leí muy bien el apellido del del Brescia y en esta ocasión va a ir Koulibaly con C vamos a ver que logra ser Koulibaly con C el Koulibaly verdadero y gol de Koulibaly 3 a 2 ya va esta serie bueno Fianti Martínez para atajarlo sin la ataja se termina pero no logran anotarlo 3 a 3 la serie bueno va a ir Paneira en esta ocasión uno de nuestros canteranos vamos a ver que logra ser Paneira va Paneira va Paneira y lo anota 4 a 3 y en estos momentos vamos a ver bueno si lo fallan nos clasificamos así que va es normal no sé cómo carajo se pronuncia pero lo anotó el impronunciable 4 a 4 y esto sigue a flor de piel bueno vamos a ver que logra ser Agliardi en esta ocasión va Agliardi va Agliardi no sabía que era zurdo y gol gol de Agliardi que recién me entero que es zurdo pero bueno en esta ocasión vas a ver y si lo falla se acaba por favor fallalo y lo falló y estamos en la siguiente ronda inesperadamente dio pelea a este equipo pero logramos eliminarlo y bueno como dije si subestimas a veces a un rival puede pasar estas cosas pero terminamos clasificando y ya no importa nada así que ante la nieve ante la encerrona del rival y ante todo logramos estar en esos cuartos de final que en esta ocasión no sé quién será nuestro rival pero lo importante fue el resultado que ahí está logramos pasar y ahí vemos la noticia Kodigak se lesionó por dos meses así que bueno no pasa nada supongo y también llega una oferta por Ozymen la cual es de 174 millones de euros pero no la vamos a aceptar porque no quiero vender a nadie ni siquiera del equipo titular a estas alturas y viene también una oferta por Alex Merit la podría aceptar a primera instancia no pero vamos a negociarla así que vamos a ver que podemos que no sólo qué dinero podemos sacar sino de repente incluso quitarlos a De Gea quién sabe podría ser una buena opción así que vamos a ver si logran aceptar los del Manchester y ahí va a solcear supuestamente una combinación de solcear con Koeman la verdad me viene extraño nada mentira se parece más a Koeman en realidad pero bueno ahí vamos a ofertar por De Gea no 39 millones porque me van a mandar a rodar de ley así que vamos a pedirles por ahí no sé unos un milloncito nada más no lo sé un millón y medio así que vamos a ver si aceptan y no no quieren ni siquiera el intercambio quieren pagar 39 millones como sea pero yo la verdad no tengo intención de venderlo si es que no aceptaban el intercambio por por De Gea y también vimos ahí bueno querían ofertar a Müller por Angelinho yo la verdad que voy a hacer con Müller yo pregunto no me sirve tener a Müller y realmente si no tengo ni siquiera un intercambio bueno rechacé y también porque es uno de nuestros pilares del equipo actualmente es de los que mejor está jugando y mientras tanto ya basta de los fichajes de verdad que el mercado de invierno lo siento innecesario siempre pero bueno ahora pasamos a un partido frente a la Roma uno de nuestros hijos y no quiero mufar de nuevo pero vamos esta vez por la victoria estamos en el olímpico de Roma un campo en el que nos fue muy bien en esta serie hasta ahora y es nuestro último partido acá de hecho así que vamos a ver si logramos sacar una nueva victoria en una de nuestras nuevas casas y ojo porque por ahí se viene Insigne y por ahí la tiene Ozzy men que buen control que tuvo el nigeriano y la mandó adentro apenas en 6 minutos primera jugada que tuvimos y ya como estaba diciendo o sea de verdad nos ha ido mucho mejor enfrentando a la Roma de visita que de local así que lo supo muy bien Ozzy men y anotamos el primero ahí Paul López que esta vez si está tajando pero no te preocupes igual te vas a comer una buena cantidad de goles creo que él estuvo también cuando les metimos 6 así que si sigue así la tónica vamos a ver si logramos los 3 puntos así que ahí está muy buen disparo y ahí un tal Gigot sale en la toma no sé quién sea la verdad en mi vida lo he escuchado ese tipo y sale nada más para la foto se abarre para eso y anotamos el primero 17 goles para Ozzy men una locura hasta ahora y vemos también que los del FIFA nos están alabando por las 100 victorias profesionales pero no voy a dejar que me mufe no 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 hoy no así que bueno ahí la tiene Insigne vamos a ver que logra hacer el 10 que tiene el dorsal de Maradona vamos a ver que hace Insigne la manda para afuera lamentablemente para qué le dije que tenía la 10 de Maradona pero bueno la mandó para afuera creo que por eso en vez de mofarme por la victoria ya van a ver por qué lo digo terminé mofando a mi propio jugador y ojo porque por ahí la tiene el de la Roma no llegué a ver quién era creo que era mayoral o no sé así que va a sacar Pérez que sí es Carles Pérez Carles Pérez está todavía en la Roma porque hace temporada llegó a préstamo pero acá parece que sí se lo vendieron a la Roma extraño eso pero bueno ojo porque por ahí se viene Insigne que no sé qué quiso hacer en serio hermano era la simple para Sielinski era un golazo era el gol de la serie de la fecha de no sé pero bueno ojo porque por ahí la tiene Ossimen que esta vez la vuelve a anotar y este sí logra anotar un gol un buen gol un buen pase de Sielinski pero es que iba a ser mucho mejor la ocasión que tuvimos antes con Insigne con Sielinski de verdad porque simplemente no le dio el pase no lo entiendo pero bueno acá Sielinski sí tiene cabeza y le dio una gran asistencia a nuestro goleador que hasta con la zurda le termina anotando a la Roma en serio los tiene de hijos o sea no solo nosotros sino también el propio Simen siempre les anota gol la otra vez les hizo hat-trick esta vez ya va con un doblete ojo puede que repita Plato de nuevo puede que repita Plato mejor dicho y ojo porque por ahí la tiene Sielinski la jugada que estaban haciéndose un rato esta vez sí salió y esta vez ya no quiso hacer ninguna estupidez y la mandó para el fondo simplemente quizá algo egoísta no lo sé bueno igual Sielinski no subió lo suficiente se la dejó totalmente para que él la definiera así que logró aprovecharlo y la mandó para adentro nuestro capitán 3 a 0 ya va a este partido es lo típico ya que voy a decir o sea simplemente la Roma no está a nuestro nivel no es por ser soberbio ni nada pero la verdad o sea es que casi todos los partidos han visto termina 3 a 0 4 a 0 la otra vez 6 a 1 o sea y solo me han ganado una vez creo 3 a 2 o así y la primera vez que les gané fue 2 a 0 y ojo porque la tuvo Sielinski ya en el segundo tiempo pero Pau López hace el bravo atajo un posible 4 a 0 ay sí ya soy mejor que Casillas nada que vas a estar alucinando amigo te has comido 3 hasta ahora pero bueno ahí la va a tirar Insigne vamos a ver que logro ah encontrar la cabeza de Ozyman que lamentablemente no pudo acabar a gol y ojo a esta jugada porque tremendo lo que se acaba de hacer si no sé ni cómo hice ese gol en serio no me pregunten pero está enfermo este tipo de verdad un increíble golazo que se acaba de mandar en serio pura magia la verdad no sé ni cómo me salió de verdad prácticamente fue apretando todos los botones pero fue un tremendo golazo el que se acaba de mandar miren miren no es impresionante lo que acaba de hacer es que no tengo palabras en serio qué golazo se acaba de mandar incluso ahí ven le acaba de hacer una guacha un caño como le digan en su país impresionante la jugada que se acaba de hacer el marroquí de verdad tiene más que en los pies él no es marroquí es brasileño de verdad es increíble lo que hace pero ojo porque por ahí la tiene Ozymen para Ozymen para Ozymen para Ozymen bueno Insigne para Ozymen perdón pero lamentablemente no anota el gol ya estoy tan estúpido por los goles que le hemos metido a este equipo que ya simplemente dije cualquier cosa así que bueno ahí sale Spinazzola por Pedro va más va más al ataque al parecer quiere más goles de este equipo pero bueno vamos a ver si podemos lograrlo porque por ahí el balón que le pone si me estoy confundiendo los nombres en serio pero ojo porque por ahí va saliendo la Roma se complica de nuevo ojo porque el gol que anotamos hace un rato fue gracias a un error en salida de ellos y en esta ocasión si sale en pulcro van tocando con Goulart que no tengo ni la menor idea de quien sea pero ahí lo barre con todo Sielinski no había necesidad de hacerlo hermano la verdad ya vamos ganando 4 a 0 así que no hay necesidad de tener tanta intensidad ya pero bueno ahí va a tirar el balón la Roma y se termina el partido 4 a 0 lo normal no voy a negarlo pero lo importante acá es que logramos 3 puntos más y seguimos afianzándonos en el liderato no sé si lloran porque les metimos otra goleada o qué pero bueno estos tienen un círculo vicioso de hacerse los bravos y después de terminar humillados así que aquí termina el capítulo adiós